Música Música Nace Dios no dao, mil que tan no dao, nace anu marí, Naitén no dao, moó忘éte,しまえそう nao, My heart, my eyes, without you Oh, oh, oh ¿Por qué me llamo a la luz? 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 My heart, my time, without you thing me llamo a la luz The Moonlight estamos our ground ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!